¿Quién no ha entendido estas noticias? Planeta Fácil es un boletín de noticias fáciles de entender. En este boletín se usan las normas europeas de planeta de lectura fácil. La idea surgió en una reunión que tuvimos en plena inclusión porque teníamos que hacer un boletín de noticias fáciles de entender y de ahí salió este boletín. También surgió para personas con discapacidad intelectual y con el apoyo del CERMI. Aquí tenemos las secciones de Planeta Fácil, tenemos noticias de organizaciones de plena inclusión, tenemos noticias sobre el mundo, la discapacidad. También no tenemos un artículo de opinión, tenemos noticias actuales que no tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Este boletín beneficia a personas con discapacidad intelectual, a niños y niñas, a personas mayores, a personas extranjeras y a personas sin discapacidad porque en otros medios ponen palabras muy difíciles de entender. ¿Quién hace Planeta Fácil? Antuino Josa, Olga Berrios, Fermín Núñez. Colaboramos con el CERMI y también con la cooperativa Altavoz. Esa cooperativa se dedica a validar el boletín para que esté todo correcto. La accesibilidad cognitiva es un derecho llave porque todo el mundo tiene derecho a comprender el mundo. Por eso Planeta Fácil cumple los objetivos de accesibilidad cognitiva, por un mundo más fácil de entender. Por eso Planeta Fácil. Obens Environmental Carbon. іс 모든 expansión. Cuau куда HDR. Sinunmeter 중국向. Para ver.